Ahora que estás hablando de resultados electorales, don Felipe González dijo que Venezuela es un estado fallido, que el régimen de Maduro no controla su territorio, que ha depredado el país, y el caballero critica, critica mucho todo lo que está pasando, que no se puede perdonar lo que ha hecho a un señor que se llevó 10.000 millones de dólares de la caja de los venezolanos, bla, 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 bla. Pero, termina la nota, primero dice que unas elecciones democráticas son incompatibles con que siga habiendo 330 o 340 presos políticos. Pero después dice que en su opinión, para que se den las negociaciones, debe haber un cronograma electoral, un nuevo censo electoral, libertad de participación política y libertad de prensa. Querido niño de suerte. Otro más. Otro más. Y pidiendo no solo el libreto tradicional, sino el ridículo. Como siempre hemos señalado, Felipe no es para mí santo de devoción, ni nadie que quisiera yo tener cerca, ni de referente absolutamente nada. Pero Felipe por lo menos ha calificado un par de veces la realidad que nosotros estamos viviendo como tiranía, lo cual es muy, muy importante. Y es algo que si bien no se le agradece, porque no hay nada que agradecerle, por lo menos el hecho del término correcto es algo válido. No es como para también sumárselo a todas las cosas que hay que sumarle. En el caso particular de la realidad venezolana, como insistimos constantemente, todos van a seguir haciendo algún tipo de llamamiento electoral para contribuir a la mentira. Nos están cocinando fuego lento a una velocidad impresionante. Cada vez Europa sigue diciendo que ve con muy buenos ojos el acercamiento de las negociaciones que pueden traer el inmediato abuso electoral. Por supuesto, ese inmediato abuso electoral será darle legitimidad y accionar político reconocible al proceso de las elecciones regionales en su primer paso. ¿Qué van a buscar con este proceso de negociación? Mira, terminar de ver qué hacen con el guiado, para ver qué carrizo van a salir de él, porque ya no hayan qué hacer con él. Entonces, y darle forma a este juego de elecciones. ¿Qué hay en ese juego de elecciones? Como hemos hablado, en más de una oportunidad el gobierno está muy interesado en que le hagan un revocatorio a Maduro. Maduro no va a buscar, el gobierno es muy difícil, técnicamente imposible, que ceda ante cualquier panorama nuevo electoral donde se ponga en juego la presidencia de la República. No porque no la pueda ganar a través del fraude, eso no es lo que importa. Sino no quiere demostrar legitimidad, ilegitimidad alguna. Si él accede al hecho de que sí, vamos a conversar y vamos a ir a unas mega elecciones donde se va la presidencia y cualquier cosa de esto, estaría mostrando un dejo de ilegitimidad. Entonces, por lo tanto, lo que va a hacer es empujar a la posición a que exista el acuerdo político para ir a referéndum revocatorio en el año, a finales de este año, en el año 2002. Lo cual llevaría al hecho primero la recolección de firmas. Y como hemos advertido, para poderlo ganar, tienes que sacar más votos del fraude anterior de casi 8 millones de votos. Pero para allá van a llevar al país dentro de esa mentira electoral, la cual va a ser aplaudida por muchos de estos personajes que ven con muy buenos ojos este acuerdo de esta posibilidad de acercamiento, porque Maduro está, tú sabes, está rodeado, ¿no? Y entonces el diálogo es la única alternativa que le queda. Lo cierto de todo esto es que dentro de ese chiste, sí, el país ya está totalmente preparado para ser cocinado en el proceso electoral, salvo que el país, la sociedad, el venezolano, haga lo correcto, comenzando dándole cada vez más cuerpo al desconocimiento general de esa estructura opositora y, por supuesto, el desconocimiento general a lo que es el gobierno. Pero en el momento en que esa estructura opositora lo que cuenta es con rechazo, al mismo nivel de rechazo que cuenta el gobierno, poco a poco el mundo le va a dar pena, darle sustentación a esa estructura opositora. Y allí las cosas empiezan a cambiar. Esta estructura opositora, como hemos dicho su propia cantidad de veces, y cuando abrimos completo la frase de quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja, es importante recordar que esa estructura opositora no es nada sin el peso político que la gente le da, sin que la gente le haya otorgado su voluntad, respaldo y darle esa representación. Entonces, esa representación tiene que terminar de finalizar. Y para que pueda finalizar, la mayor expresión de la misma es rechazo, 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 para que se entienda. Por eso es tan importante que nuestra diáspora haga lo propio. Escriban a sus representantes, a los que tienen ya posiciones legales en cada uno de los países, situaciones legales en cada uno de los países donde están residiendo. Escriban a los periodistas, demostrando sobre el rechazo que existe en el país, a esa estructura que se dice opositora. Que no tienen representación alguna de absolutamente nada. Que si quieren sumarse a algún tipo de mentira, hasta el periodo ridículo de la Asamblea del 2015 se acabó. Entonces, es muy importante que se entienda que esa estructura opositora no tiene representación alguna. Por lo tanto, nada de lo que se pretende hacer dentro del juego electoral a través de un diálogo con esa estructura opositora tiene validez alguna. Lo cual irá socavando la mentira electoral y haría inviable el proceso electoral como tal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!